Laudes, sábado de la decimaprimera semana del tiempo ordinario, semana 3 del salterio. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Venid, aclamemos al Señor. Demos víctores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón, como en Meribah, como el día de Masá en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Señor es la tierra y cuanto la llena. Venid, adorémosle. Higno Cantemos al Señor con indecible gozo, el guarde la esperanza de nuestro corazón. Dejemos la inquietud posar entre sus manos, abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Dichoso será aquel que siempre en él confía en horas angustiosas de lucha y de aflicción. Confiad en el Señor si andáis atribulados, abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Los justos saben bien que Dios siempre nos ama, en penas y alegrías su paz fue su bastión, la fuerza del Señor fue gloria en sus batallas, abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Envíanos, Señor, tu luz esplendorosa si el alma se acongoja en noche y turbación, que luz, que dulce paz en Dios el hombre encuentra, abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Recibe, Padre Santo, el ruego y la alabanza, que a ti, por Jesucristo y por el Consolador, dirige en comunión tu amada y santa iglesia, abramos nuestro espíritu a su infinito amor. Amén. Tu, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Te invoco de todo corazón, respóndeme, Señor, y guardaré tus leyes. A ti grito, sálvame, y cumpliré tus decretos. Me adelanto a la aurora pidiendo auxilio, esperando tus palabras. Mis ojos se adelantan a las vigilias de la noche, meditando tu promesa. Escucha mi voz por tu misericordia. Con tus mandatos, dame vida. Ya se acerca a mis iniquos perseguidores. Están lejos de tu voluntad. Tu, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Hace tiempo que comprendí que tus preceptos los infundiste para siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu, Señor, estás cerca y todos tus mandatos son estables. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. Dios de los padres y Señor de la misericordia, que con tu palabra hiciste todas las cosas y en tu sabiduría formaste al hombre, para que dominase sobre tus criaturas y para que rigiese el mundo con santidad y justicia y lo gobernase con rectitud de corazón. Dame la sabiduría asistente de tu trono y no me excluyas del número de tus siervos, porque siervo tuyo soy, hijo de tu esclava, hombre débil y de pocos años, demasiado pequeño para conocer el juicio y las leyes, pues aunque uno sea perfecto entre los hijos de los hombres, sin la sabiduría que procede de ti, será estimado en nada. Contigo está la sabiduría conocedora de sus obras que te asistió cuando hacías el mundo y que sabe lo que es grato a tus ojos y lo que es recto según tus preceptos. Mándala de tus santos cielos y de tu trono de gloria envíala para que me asista en mis trabajos y venga yo a saber lo que te es grato, porque ella conoce y entiende todas las cosas y me guiará prudentemente en mis obras y me guardará en su esplendor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mándame tu sabiduría, Señor, para que me asista en mis trabajos. La fidelidad del Señor dura por siempre. Alabad al Señor todas las naciones, aclamadlo todos los pueblos. Firme es su misericordia con nosotros, su fidelidad dura por siempre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. La fidelidad del Señor dura por siempre. De la Epístola a los Filipenses Hacedlo todo sin murmuraciones ni discusiones, a fin de que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de esta generación mala y perversa, entre la cual aparecéis como antorchas en el mundo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Mi heredad en el país de la vida. Tú eres mi refugio. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. A ti grito, Señor, tú eres mi refugio. Del libro del profeta Zacarías Alcé los ojos y vi un hombre con un cordel de medir. Pregunté, ¿a dónde vas? Él me contestó a medir a Jerusalén para comprobar su anchura y longitud. Entonces salió el ángel que hablaba conmigo y otro ángel le vino al encuentro, diciendo, Corre y día aquel joven, Jerusalén será ciudad abierta, por la multitud de hombres y ganados que hay dentro de ella. Yo seré para ella, oráculo del Señor, una muralla de fuego en torno, y gloria dentro de ella. Ay, ay, huí del país septentrional, oráculo del Señor, porque os dispersaré a los cuatro vientos, oráculo del Señor. Ay, Sion, que habitas en Babilonia, sálvate. Así dice el Señor de los ejércitos, el que me ha enviado a los pueblos que os saqueaban, el que os toca me toca la niña de los ojos. Yo levantaré mi mano contra ellos, serán botín de sus esclavos, y comprenderéis que me ha enviado el Señor de los ejércitos. Alégrate y goza, hija de Sion, que yo vengo a habitar dentro de ti, oráculo del Señor. Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos, y serán pueblo mío. Habitaré en medio de ti, y comprenderás que el Señor de los ejércitos me ha enviado a ti. El Señor tomará posesión de Judá sobre la tierra santa, y elegirá de nuevo a Jerusalén. Calle toda carne ante el Señor, cuando se levanta de su santa morada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrate y goza, hija de Sion, que yo vengo a habitar dentro de ti. Aquel día se unirán al Señor muchos pueblos, y serán pueblo mío. Que yo vengo a habitar dentro de ti. Del tratado de San Cipriano, obispo y mártir, sobre la oración del Señor. No es de extrañar, queridos hermanos, que la oración que nos enseñó Dios con su magisterio resuma todas nuestras peticiones en tan breves y saludables palabras. Esto ya había sido predicho anticipadamente por el profeta Isaías, cuando, lleno de Espíritu Santo, habló de la piedad y la majestad de Dios, diciendo, palabra que acaba y abrevia en justicia. Porque Dios abreviará su palabra en todo el orbe de la tierra. Cuando vino aquel que es la palabra de Dios en persona, nuestro Señor Jesucristo, para reunir a todos, sabios e ignorantes, y para enseñar a todos, sin distinción de sexo o edad, el camino de salvación. Quiso resumir en un sublime compendio todas sus enseñanzas, para no sobrecargar la memoria de los que aprendían su doctrina celestial y para que aprendiesen con facilidad lo elemental de la fe cristiana. Y así, al enseñar en qué consiste la vida eterna, nos resumió el misterio de esta vida en estas palabras tan breves y llenas de divina grandiosidad, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. Asimismo, al discernir los primeros y más importantes mandamientos de la ley y los profetas, dice, escucha, Israel, el Señor, Dios nuestro, es el único Señor, y, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Este es el primero. El segundo, parecido a este, es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estos dos mandamientos son el fundamento de toda la ley y los profetas. Y también, todo cuanto queréis que os hagan los demás, hacedselo igualmente vosotros. A esto se reduce en la ley y los profetas. Además, Dios nos enseñó a orar no sólo con palabras, sino también con hechos, ya que él oraba con frecuencia, mostrando, con el testimonio de su ejemplo, cuál ha de ser nuestra conducta en este aspecto, leemos, en efecto. Jesús se retiraba a parajes solitarios para entregarse a la oración y también se retiró a la montaña para orar y pasó toda la noche haciendo oración a Dios. El Señor, cuando oraba, no pedía por sí mismo que podía pedir por sí mismo si él era inocente, sino por nuestros pecados, como lo declara con aquellas palabras que dirige a Pedro. Satanás os busca para zarandearos como el trigo en la criba, pero yo he rogado por ti para que no se apague tu fe. Y luego ruega al Padre por todos, diciendo, yo te ruego no sólo por estos, sino por todos los que, gracias a su palabra, han de creer en mí para que todos sean uno, para que, así como tú, Padre. Estás en mí y yo estoy en ti, sean ellos una cosa en nosotros. Gran benignidad y bondad la de Dios para nuestra salvación, no contento con redimirnos con su sangre, ruega también por nosotros. Pero atendamos cuál es el deseo de Cristo, expresado en su oración, que así como el Padre y el Hijo son una misma cosa, así también nosotros imitemos esta unidad. Del tratado de San Cipriano, obispo y mártir, sobre la oración del Señor. A ti, Señor, levanto mi alma, Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado. Haz que camine con lealtad, enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador, y todo el día te estoy esperando. Dios mío, en ti confío, no quede yo defraudado. Del Santo Evangelio según San Mateo. Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no andéis preocupados por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, con que os vestiréis. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellas? Por lo demás, ¿quién de vosotros puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? ¿Y del vestido, por qué preocuparos? Observad los lirios del campo, como crecen, no se fatigan, ni hilan. Pero yo os digo que ni Salomón, en toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con vosotros, hombres de poca fe? No andéis, pues, preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer, qué vamos a beber, con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles, pues ya sabe vuestro Padre Celestial que tenéis necesidad de todo eso. Buscad primero su reino y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Así que no os preocupéis del mañana, el mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos. Le sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el Sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ilumina, Señor, a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte. Invoquemos a Dios por intercesión de María, a quien el Señor colocó por encima de todas las criaturas celestiales y terrenas, diciendo, Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Padre de misericordia, te damos gracias porque nos has dado a María como madre y ejemplo, santifícanos por su intercesión. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que hiciste que María meditara tus palabras, guardándolas en su corazón y fuera siempre fidelísima a hija tuya, por su intercesión es que también nosotros seamos de verdad hijos tuyos y discípulos de tu Hijo. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que quisiste que María concibiera por obra del Espíritu Santo, por intercesión de María otórganos los frutos de este mismo Espíritu. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. Tú que diste fuerza a María para permanecer junto a la cruz y la llenaste de alegría con la resurrección de tu Hijo, por intercesión de María confórtanos en la tribulación y reanima nuestra esperanza. Contempla, Señor, a la madre de tu Hijo y escúchanos. En este momento pueda pausar el video para pedir sus intenciones personales al Señor. Ya que la fuerza para no caer en la tentación nos viene de Dios, acudamos al Padre diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén. Como hermanos en Cristo compartimos el saludo santo de la paz. Dios misericordioso, fuente y origen de nuestra salvación, haz que, mientras dure nuestra vida aquí en la tierra, te alabemos constantemente y podamos así participar un día en la alabanza eterna del cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 Gracias.